Esta nave ha entrado en la órbita del planeta Octalio. Ya era hora. ¿Cómo se aparca esta cosa? Doven Smith, por favor, no toque... Oiga, ¿qué hace? Motores desconectados. Modo de choque inminente. Megafonía evacuando la nave. Buena suerte, pringados. ¡Le dije que no tocara nada! ¿Estáis todos bien? ¿Cómo va? Estoy... estoy bien. ¿En serio? Porque yo estoy alterada. Acabamos de chocar en un ovni sobre un planeta alienígena. Exacto, y por eso estoy bien. Oye, nos hemos enfrentado a monstruos pistachones, a incontrolables herramientas de construcción y ahora estamos en mitad de la galaxia, en un mundo alienígena, buscando a nuestro amigo. Tía, creo que ya no tengo miedo de nada. ¡Oh, me gusta este sac! ¿Cómo vamos a encontrar a Milo? Dioji, siempre encuentras a Milo cuando estoy con él. ¿Puedes hacerlo ahora? ¡Sigámosle! Pues yo me quedaré aquí, ¿entonces puedo? Contemplando mi trágica existencia. ¡Eh, fíjate! ¡Ha encontrado algo! ¡Ay, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Qué asco! Puede que esto sea parte de su proceso. ¡Puede que esto sea parte de su proceso!